Seguimos con el capítulo 12 de San Lucas y sigue Cristo enseñándonos. En realidad, estos capítulos 11 y 12 de Lucas, como tantos otros, nos ayudan a acercarnos a la escuela de Jesús. Que Él sea en verdad nuestro divino Maestro. Que Él sea en verdad quien guíe nuestros pasos por esta tierra. En las breves líneas del texto de hoy, tenemos dos enseñanzas por lo menos. La primera tiene que ver con los signos de los tiempos. Y la segunda tiene que ver con las peleas, las discusiones o disputas. Con respecto a los signos de los tiempos, lo que recibimos de Cristo en este caso es un regaño. Bueno, es Cristo regañando a la gente de su tiempo, pero quizás también regañándonos a nosotros. La pregunta que hace Cristo es, ¿por qué somos capaces de discernir lo que va a suceder? Y no nos damos cuenta de quién es el que está aconteciendo en medio de todo eso. Aprendemos, por ejemplo, cómo se van a dar los cambios del clima. Y cada vez lo sabemos con mayor precisión. Pero, desconocemos que en medio de todo eso que acontece, hay uno que quiere acontecer. Hay uno con U mayúscula que está empezando a acontecer. Y ese uno y único, ese verdadero y Señor, no es otro, sino Dios nuestro Padre, que ha irrumpido en nuestra historia con la persona adorable de su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta de Cristo es, ¿cómo no reconocemos a ese que está aconteciendo? ¿Cómo no reconocemos al que está sucediendo delante de nosotros? Esa pregunta, yo creo que nos invita a entrar en nosotros mismos. Porque fíjate que, uno en realidad busca lo que encuentra. Es decir, los apetitos y los deseos del corazón, son los que secreta o abiertamente guían nuestras búsquedas. Nuestros distintos deseos, aspiraciones, anhelos o codicias, son los que nos van guiando por los caminos de este mundo. Y cuando encontramos algo que satisface nuestro deseo, ahí nos detenemos y nos deleitamos. O sea que la gran pregunta es, ¿dónde está nuestro deseo de Dios? ¿Qué pasó con nuestro apetito? ¿Con nuestro anhelo? ¿Qué pasó con nuestra hambre de Dios? Porque sólo aquel que cultive esa hambre, sólo aquel que descubra esa hambre, tendrá ojos para reconocer el paso de Dios. Uno de los principales obstáculos, una de las trabas más fuertes para encontrar ese paso de Dios, es que nos enredamos los unos con los otros. Y por eso Cristo dice, Ponte de acuerdo mientras van todavía de camino. Indicando que en el fondo, toda disputa, toda discusión, toda pelea, termina siendo un enredo. No importa finalmente quién tenga o no la razón. Las peleas, las disputas, las disputas, las discusiones, terminan siendo cadenas que nos encierran, cadenas que nos impiden elevar la mirada y levantar el corazón para llegar a donde está Dios. Oye, ¿no quieres ser libre? ¿Te atrae la libertad? Sé libre. Para ser libres, nos liberó Cristo, dice San Pablo.